Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el capítulo primero de la Carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Que hermosa palabra para nuestra alma, que hermoso poder decir hoy bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda clase de bendiciones cada día. Hoy te acompaña ese buen Dios con toda clase de bendiciones. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Luis Ángel Urjuela Guerrero, Luis Adolfo Roa Suárez, Blanca Herminda Bolaños Rodríguez Unmez, Gustavo Marulanda, Anita Sarmiento de Acosta, Luis Alberto Acosta Delgadillo, Irene Gordillo de Navarro, Graciela Oviedo Otero, Carmen Sarmiento Osorio, Barbarita Sarmiento Osorio, José de Jesús Triviño Arisa, Leonor Córdoba de Triviño, Leonor Fabiola Triviño Córdoba, Luis Alejandro Santos, dos años, Héctor Jaime Gómez Marín, tres años, Cecilia Calderón Maecha, un año, y todas las benditas almas y intención de la familia Marulanda Suárez. Y te pido, Señor, le des la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo, la provisión a los que pasan necesidad. Coloco en tu altar la vida de Teresa Acosta, José Sarmiento, Sergio Andrés Niño y su familia, Familia Santos Cadena, Adriana Arias Senado, Nora Romero Pardo, Julieta Hernández de Quintana, Florinda Pineda, Boris y familia, Familias Forero, Corba, Corba Cómbita, Edgar Amortegui Pineda, Oliva del Carmen Lara, María Paula, Juan Carlos Rangel, Luis Fernando Castro, Vladimir Ortiz, Jeremías Viracachá, Maxime Leblanc, Carlos Torres, Ricardo Góngora, Luis Luz Adriana Sierra, Nubia Camargo, Edgar Santiago Rodríguez, Acción de Gracias por su grado. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a María Rosa Corba Cómbita. ¡Felicidades! Jaivel, Forero, Mallorquín, ¡Felicidades! Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. ¡Felicidades! 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 rua Central 300 40 26 29 45 20 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, el Señor nos invita a que todos ustedes y yo reconozcamos la grandeza de lo que es aquellos que Dios ha escogido para ser sus ministros. Las funciones de los sacerdotes, cada uno de nosotros a los que Dios nos ha llamado para servir a nuestras comunidades, para orar por ellas y para entregarnos al servicio de nuestras comunidades. Hoy los invito para que oren mucho por todos los sacerdotes, por ese sacerdote de tu comunidad, por esos sacerdotes con los que tú recibiste tu primera comunión, tu bautismo, tu confirmación. Y que le demos gracias a Dios por todos los sacerdotes que han intervenido en nuestra vida. A todos esos sacerdotes los vamos a poner aquí en el altar junto con todas las intenciones que ustedes han mandado para esta Santa Eucaristía. Oremos por todas las almas que han partido a la vida eterna para que descansen en paz. Oramos por sus familiares y amigos para que encuentren fortaleza y consuelo. Pedimos por las familias para que Diosito les permita permanecer unidas, por nuestros jóvenes y niños para que sean protegidos del mal de este mundo. Pedimos por los abuelitos, abuelitas para que encuentren tranquilidad, paz, consuelo, para que no se sientan solos. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que nos han pedido oración. Y en gratitud a Diosito nuestro Señor por todas las personas que están cumpliendo años, por todos los que están de aniversario matrimonial. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y también por todos nuestros sacerdotes pedimos por ellos en acción de gracias. Gracias al Señor. Presentamos estas intenciones aquí sobre este altar y los invito para que pidamos perdón por nuestros pecados. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros. Y digamos juntos yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas los cielos y la tierra escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén y ahora mi familia querida les invito para que escuchemos con atención la palabra del Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados ya que el mismo está envuelto en debilidades a causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo nadie puede arrogarse este honor Dios es quien llama como en el caso de Aarón tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote sino aquel que le dijo tú eres mi Hijo yo te he engendrado Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado Él a pesar de ser hijo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec palabra de Dios te alabamos Señor tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec oráculo del Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec el Señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Aleluya 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 Tu palabra lámpara es a mis pies Tu palabra luz en mi sendero es Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno Vinieron unos y le preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan ¿Por qué los tuyos no? Y Jesús les contestó ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar Llegará un día en que se lleven al novio Aquel día sí que ayunarán Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado Porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres a vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de su palabra Este momento que es el momento del banquete espiritual Dejémonos llenar del mensaje del Señor Que cada día trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros Les quiero empezar compartiendo hoy acerca de la primera lectura del libro de los hebreos Que ustedes y yo acabamos de escuchar Una lectura muy profunda Una lectura que trae unas enseñanzas muy pero muy importantes Para nuestra vida a nosotros como creyentes La palabra empieza diciendo Que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios Esto es algo muy pero muy importante Para muchas personas que les gusta orar solas Y que es importante orar y tener nuestra participación con Dios Y nuestro encuentro con Dios en soledad, en silencio de mí con Dios Eso es muy importante Pero para que haya un culto perfecto delante de Dios Es importante que el sacerdote le presente esas oraciones Ese culto, esa adoración a nuestro Dios de parte de todos los hombres De ahí la gran importancia de que la asamblea se reúna en la Santa Eucaristía Y que el sacerdote ofrezca todo lo que la gente tiene en el corazón A nuestro buen Dios Eso es lo primero que es importantísimo Hay personas que no les gusta ir a la iglesia y se contentan con orar solas La oración digamos que sola tiene validez Pero la oración que ofrece el sacerdote es el culto agradable a Dios Porque así Dios lo ha permitido, así lo ha propuesto Y ese es el camino que tenemos nosotros que seguir Todo sacerdote escogido de entre los hombres Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios Somos nosotros los que ofrecemos el sacrificio en la Eucaristía Y le presentamos todas las intenciones Todo lo que el pueblo tiene se lo presentamos a Dios Esa es la importancia del sacerdote en medio de las personas Ahora bien, miren lo que sigue diciendo Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y a los extraviados Ya que el mismo sacerdote está envuelto también en debilidades Nosotros los sacerdotes somos sacerdotes Y también somos hombres débiles pecadores Ningún sacerdote es completamente santo Todos nosotros también necesitamos de la misericordia de Dios Por eso ustedes se dan cuenta que cuando empieza la Santa Eucaristía El Padre dice pidamos perdón por nuestros pecados No le dice a la gente pidan perdón por sus pecados No, dice pidamos perdón por nuestros pecados Nos todos cerramos nuestros ojos, pedimos perdón El sacerdote también pide perdón por sus propias debilidades Nosotros los sacerdotes también nos toca luchar Contra el mal genio, contra la rabia, contra las críticas Contra las malas pasiones, contra todos Nosotros solamente fuimos escogidos por Dios de entre los hombres Como dice la escritura Pero nosotros fuimos escogidos por Dios de entre los hombres Con nuestras propias debilidades Porque por ellas podemos entender a aquellas personas que también están en debilidad Que también están extraviadas Que también les toca esforzarse por luchar Como también nosotros Todos caminamos hacia la santidad Pero también el sacerdote tiene que pedir perdón por sus pecados Ahora bien, cuando todos pedimos perdón por los pecados en la Eucaristía El sacerdote hace una oración especial que es la que yo hago todos los días El Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de nuestros pecados Se incluye el sacerdote e incluye a toda la comunidad Nos perdone nuestros pecados, nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna El sacerdote por haber sido consagrado a Dios Por haber sido escogido a Dios En esta semana Vamos a mirar si Dios quiere Creo que el jueves o el viernes Vamos a continuar con la lectura Y ahí nos vamos a dar cuenta De algunos otros detalles Acerca del escogimiento de Dios Para nosotros los sacerdotes Y como somos nosotros los sacerdotes A imitación de Jesús Que hacemos todo lo que nosotros hacemos No porque el sacerdote Sea simplemente que se yo Una divinidad O algo más que todas las otras personas No, nosotros somos simplemente personas Que Dios escogió dentro de todos Y es Dios el que escoge Lo vamos a leer en unos días Es Dios el que nos escoge Para presentar a Dios un culto agradable a Él Nosotros los sacerdotes entendemos a las personas Nosotros los sacerdotes no estamos para juzgar a las personas Pues es muy duro, muy feo, muy terrible Cuando un sacerdote maltrata a las personas Porque una persona le confiesa un pecado O algo así, no nosotros tenemos que ser compasivos Entender a las personas Porque también nosotros somos pecadores Entonces Dios nos llama a nosotros los sacerdotes hoy Para que seamos compasivos Bondadosos, misericordiosos Para que le hablemos a la gente Con amor y con cariño Y no porque si una persona te dice algo Que si puede ser un pecado grave No estamos para juzgar y para maltratar a esa persona Estamos para corregirlos en el amor de Dios Para guiarlos por el camino Por donde tienen que ir, porque yo también soy débil Porque yo también soy pecador Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios Sigue diciendo a causa de estas debilidades Y de estos pecados Tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados Como por los pecados del pueblo Nosotros los sacerdotes estamos llamados A ofrecer sacrificios por las personas A rezar nuestro santo rosario A hacer un ayuno A hacer un sacrificio A hacer penitencia A abstenernos de muchas cosas Y siempre pensando en las comunidades Las que Diosito nos ha encomendado Pedir por la conversión Mire muchas veces No hay conversiones en nuestras comunidades Porque nosotros los sacerdotes No ofrecemos sacrificios O no oramos por nuestro pueblo Porque muchas veces nos vamos dejando llenar nosotros De muchas ocupaciones, de muchas cosas Y nos llama Diosito Tenemos que organizar nuestros horarios Tenemos que sacar tiempo para orar Tenemos que sacar tiempo para meditar Tenemos que ofrecerle a Dios Nuestras propias Cierto nuestras propias penitencias Y ya vamos al ayuno Que es lo que se nos habla hoy En la palabra de Dios nos va a decir Por eso en el evangelio de hoy Ustedes ya acabaron de escuchar ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Le dijeron a Jesús Ah pero es que yo estoy con ellos Yo soy el novio ¿Cómo pueden ayunar si el novio está con ellos? Él mismo se dice el novio O sea yo soy la alegría Si están conmigo no tienen por qué ayunar Pero llegará el día En que el novio se les será quitado Ya llegó el día Ya se fue el Señor al cielo Ya no está aquí caminando Ya no lo tengo al lado mío Ahora si es mi tiempo de ofrecer mis ayunos Y ahí está Cuando el sacerdote Yo Este padre que está aquí El padre Álex El padre Chucho Los sacerdotes de sus comunidades Los sacerdotes que estén aquí escuchando Esta santa misa Nosotros estamos llamados A ofrecer nuestros sacrificios No solamente por nosotros Porque los tenemos que ofrecer Pero un corazón generoso Y un sacerdote Es cuando yo ofrezco mi sacrificio Mi ayuno Mi penitencia Mi abstinencia De muchas cosas Por mi comunidad Y le digo Señor Te ofrezco este rosario Me pongo de rodillas Y lo voy a ofrecer El rosario de rodillas Este día Por mi comunidad Señor Por la comunidad Que tú me has encomendado Me voy camino A las veredas más lejanas Para llevar el mensaje A la gentecita Que de pronto no lo puede recibir Voy y visito al hospital A una persona que está enferma Y me sacrifico mi tiempo Para hacer todo esto ¿Por qué? Porque es la manera En que yo le puedo ofrecer Mi sacrificio agradable a Dios No somos sacerdotes Simplemente Para que la gente nos diga Ay tan bonito el padre Como habla de bonito No, nosotros no estamos Simplemente para las alabanzas De las personas El sacerdote está Para ofrecerse En gratitud a Dios Para ofrecerse En sacrificio a Dios Y eso es lo que nos está Hablando la palabra A nosotros Y quiero que todos Ustedes entiendan Que el sacerdote Que está aquí Y cada uno De sus sacerdotes Somos personas Que oramos por ustedes Que los encomendamos Cada día Que en mi oración De la mañana En mi oración De la tarde Que en el rosarito Que yo hago cada día En mis penitencias Que yo hago Están involucrados Todos ustedes los fieles ¿Cuántas veces Yo les digo Al final de la misa Oramos por ustedes Todas esas intenciones Los mensajes Que ustedes mandan Al final del día Yo cierro mis ojos Y le digo Señor bendice A todos tus hijos Que han visto la misa El día de hoy Ayúdalos a los que No tienen trabajo Protégelos en sus momentos De dificultad Oro Porque eso es lo que Dios me ha llamado A ofrecer mi sacrificio Por todos ustedes Y cada sacerdote Lo hace Yo no he conocido Todavía ningún sacerdote En todos estos años Que he estado en la vida En esta vida de Dios No he conocido A ningún sacerdote Que no ore por su comunidad Que no ofrezca El Santo Rosario Cuando estoy con el Padre Chucho Y le gusta Subir a Monserrate Imagínense En el Padre Chucho Sube a Monserrate Y cuando está aquí En Colombia Lo hace casi Todos los días Se sube a Monserrate A pie Y va rezando Su Santo Rosario Y me decía El Padre Y rezo el Rosario Padre Por mis comunidades Por las personas Que Dios me ha encomendado Para que Dios me ayude A poder bendecir A la gente Y yo decía Todos los sacerdotes Que he conocido En la vida Ofrecen esos sacrificios Por ustedes Nosotros los sacerdotes No solamente estamos Para decir la misa Nosotros tenemos Muchas actividades Y parte de ella Es orar por todos Y cada uno de ustedes Y hoy quisiera Expresarles todo esto Porque es lo que La Palabra de Dios Nos está diciendo Ahora miren Lo que dice La Palabra de Dios Y esto es algo Muy pero muy importante Con respecto A todas estas Nuevas iglesias Religiones A esas personas Que se dejan creer Que es que abrieron Una iglesia Y entonces Dios me tocó El corazón No 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 es así Miren lo que dice La Palabra de Dios Nadie puede Arrogarse Este honor De haber sido Escogido por Dios Como sacerdote Nadie Puede Arrogarse Este honor O decir Es que esto es Lo que yo siento Es que Dios Es el que me ha escogido No Dios es quien llama Como en el caso De Aarón Es Dios el que nos escoge No es que yo decido Leer la Biblia Entonces yo decido Abrir una iglesia Porque es que yo leí La Biblia Yo quiero abrir una iglesia No Eso no lo puede hacer Absolutamente nadie Eso es algo Que va en contra De lo que Dios Nos se ha propuesto En la Palabra de Dios Dios es el que llama Dios es el que escoge Una persona no puede Coger la Biblia Y simplemente irse A abrir una nueva iglesia Empieza a enseñarle A las personas Las cosas mal Ahora las personas Ya no se bautizan Ahora las personas Ya no creen En la Virgen María Ahora las personas Ya es un pecado Tener una imagen Todas estas malas Concepciones De personas Que no han sido Llamadas por Dios Y que simplemente Hacen lo que se les Antoja Le den la Palabra Como es Y esto es una Gracia de Dios Y no se puede Jugar con la fe Bueno esto es para Que todos nosotros Entendamos Cuando aparezca Una persona A predicarte Otro Evangelio Distinto Al que tú Ya escuchaste Tienes que Inmediatamente decir No mi fe Es esta católica A la única persona Que yo sigo Es al Señor Jesucristo Y en él Al Papa A los Obispos Y a sus sacerdotes Que han sido Escogidos Y consagrados Por Dios Para que nos Enseñen la Palabra Ninguna otra Persona en la Tierra Tiene esta autoridad Si no lo dice La Palabra Es Dios El que nos ha llamado El Dios Es el que nos da La gracia Para que nosotros Hagamos la misión Que Diosito Nos ha encomendado Y miren lo que dice Ni siquiera Cristo Tampoco Cristo Se confirió A sí mismo La dignidad De sumo sacerdote Ni siquiera Jesucristo dijo Es que yo soy sacerdote Porque es que yo Quiero serlo Mira la Palabra De Dios Dice Tampoco Cristo Se confirió Esta dignidad A él mismo Entonces Quien se la dio Quien se la dio Aquel Que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy El que da esta misión Es el Padre Es el Padre Que le dio la misión A Jesucristo Nuestro Señor De ser sumo Y eterno sacerdote Todos nosotros Los demás sacerdotes Somos una imagen Del sumo y eterno sacerdote Que es Jesucristo Nuestro Señor A él imitamos Y por él Nosotros hacemos Todo lo que nosotros Tenemos que hacer Esto lo vamos a meditar Unos días después Cuando lleguemos A ese punto Porque nosotros Porque nosotros somos sacerdotes En el sacerdocio Único Y real Del sacerdote Que es Jesucristo Nuestro Señor Y así Termina diciendo El libro de los hebreos Cristo En su vida mortal A gritos Y con lágrimas Presentó Oraciones Y súplicas Al Padre Que lo podía Salvar de la muerte Cuando en su angustia Fue escuchado Él A pesar de ser hijo Escuchen esto A pesar de ser El hijo de Dios Aprendió Sufriendo A obedecer Esto si que es importante Para nosotros Tenemos que obedecer Los mandatos de Dios Tenemos que obedecer La voluntad de Dios Si el Señor Ya nos dijo En su iglesia En esta iglesia Que el Señor Ha constituido En esta iglesia Que el Señor Ha creado En esta iglesia Que el Señor Ha dejado en la tierra Ya nos enseñó Cuando le dijo A los apóstoles Vayan Bauticen Prediquen Sanen enfermos Vayan y Llévenle la buena nueva Cuando el Señor Nos dejó esta misión A nosotros Si nosotros No escuchamos Lo que el Señor Nos dice Entonces Nos estamos Convirtiendo En desobedientes Fuera De la voluntad De Dios Ni el mismo Cristo Nuestro Señor Dejó de hacer La voluntad De Dios Cuando con lágrimas Y con gritos De dolor En la noche En que iba a ser Entregado En el huerto Del Gexemaní Sabía que iba a morir Sabía que iba a ser Muy duro Y lloró Y le dijo Padre Si es posible Que este cáliz pase Pero que no se haga Mi voluntad Si no la tuya Padre Entregó su vida El sumo y eterno Sacerdote Entrega su vida Y entrega su vida ¿Por qué? Por la salvación De todos Él No tiene por qué Ofrecer sacrificios Por sí mismo También lo vamos a meditar En unos días Él no Jesucristo No tenía ningún pecado No tenía que ofrecer Sacrificios por sí mismo Él es el sacrificio mismo Por eso cada vez Que nosotros oramos Y ofrecemos Nuestros sacrificios Se lo ofrecemos En el único sacrificio Que es el sacrificio De Jesucristo Nuestro Señor Que murió En una cruz Para la salvación De todos Jesucristo Aprendió a obedecer Seamos obedientes Obedezcamos No tienes por qué Estar yendo Por allá A que otra persona Te predique el evangelio No tienes que estar yendo A iglesias cristianas No tienes por qué Estar yendo Donde brujos y brujas A que te lean las cartas No tienes por qué Estás creyendo En cuanta cosa Dicen que hay que creer Que en los astros Que en las piedras Que en la mata No Todo esto Es lo que la revelación Nos ha dicho Escuchen A los sacerdotes Escuchen A la iglesia Y seamos obedientes Al mandato de Dios Como siempre Los mandatos de Dios Cásate Como siempre Los mandatos de Dios Bautiza a tus hijos Como siempre Los mandatos de Dios Haz tu confirmación Tus mandatos de Dios Perdona Es lo que el Señor Nos manda Jesucristo Nuestro Señor Fue obediente Y con la obediencia De nuestro Señor Llevó a cabo La consumación Para que Todos los que Le obedecen También reciban La salvación Eterna Proclamando por Dios Como sumo Y eterno sacerdote Si tú eres Obediente Al mandato de Dios Si tú escuchas A los sacerdotes Si tú vas Donde los sacerdotes Para recibir Tus sacramentos Si tú eres una persona Que quiere Hacer la voluntad De Dios Escucha la palabra De Dios Escucha las predicaciones De los sacerdotes Conviértanse De corazón Salgamos De esos estados De pecado En los que estamos Y de esa manera Jesucristo Que ya ofreció Su sacrificio Te entregará La salvación Eterna Que el Señor Todopoderoso Los bendiga Y que este sacrificio De la Santa Misa Que ofrezco En este día Sea por la salvación De todos Y cada uno De ustedes Que la Santísima Virgen María Nos bendiga Y que el Señor Todopoderoso Derrame su gracia Y su bendición Sobre todos nosotros En este día Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre De un hermano Del calor de tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por siempre pagará Cada gota de amor Con el que das Dios por siempre pagará Está él con nosotros Está él con nosotros De su lado Nada nos faltará Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por siempre pagará Cada gota de amor Con el que das Dar Es amar Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te la presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Nuestro espíritu Amén Oremos queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor Participar dignamente De estos sagrados misterios Pues cada vez que celebramos El memorial De este sacrificio Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas Nuestras alabanzas Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirvan De salvación Por Jesucristo Tu Hijo Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria De su gloria El nombre Del Señor Hosanna 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 Y santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Señor Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida El cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que Participamos De esta Santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su Perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Por todos los que Oramos en esta Santa Eucaristía Admítelos Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Especialmente De aquellos que Están enfermitos De aquellos que Oramos en esta Eucaristía Bendícelos Y protégelos Señor Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y mi familia Querida En este momento En que oramos El Padre Nuestro Juntos El Sacerdote Pide de todo corazón Por toda su comunidad Por todos ustedes Por sus intenciones Este sacrificio Que le ofrezco A Dios Lo ofrezco En nombre de todos Y pido Con todo mi corazón Por ustedes Ese es el trabajo El Sacerdote Orar por su pueblo Por su comunidad Y hoy pido De todo corazón En este Padre Nuestro Por cada uno De ustedes Por sus familias Por sus necesidades Con todo mi corazón Oremos Oremos los unos Por los otros Como Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de nuestro Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Aquí está Jesucristo nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Digamos juntos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde en nuestras almas Para la vida eterna Amén Señor Amén Amén. Vamos a darle gracias con esta alabanza al Señor por todos los regalos que Él nos da. Todos los regalos que me da mi Dios, nadie me los puede quitar. Repítelo conmigo. Todos los regalos que me da mi Dios, nadie me los puede quitar. Nadie me los puede quitar. Ahora dice esto. Todos mis tesoros me los dio mi Dios y nadie me los puede quitar. Cántalo con nosotras, va. Todos mis tesoros me los dio mi Dios y nadie me los puede quitar. Y nadie me los puede quitar. Nadie, nadie me la va a quitar. Esa paz que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Cántalo, cántalo. Nadie, nadie me la va a quitar. Esa paz, esa paz que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Te voy a invitar a que lleve las manos en tu corazón y te permita recibir ese regalo del cielo, la paz. ¿Qué otro regalo le pides a Dios? Porque esos regalos que da Dios, nadie nos lo puede quitar. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios y nadie, y nadie me lo puede quitar. Nadie, nadie me la va a quitar. La alegría, la alegría que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Repítelo, repítelo fuerte. Nadie, nadie me la va a quitar. La alegría que Dios me dio, nadie me la va a quitar. ¿Qué otro regalo necesitas? Lleva la mano al corazón, piensa en esos regalos que necesitas. Tal vez en este tiempo necesitemos esperanza. Y damos eso al cielo, porque si Dios nos regala la esperanza, nadie nos la va a quitar. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios y nadie, y nadie me lo puede quitar. Nadie, nadie me la va a quitar. La esperanza, la esperanza que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Repítelo, repítelo. Nadie, nadie me la va a quitar. La esperanza que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Repitámoslo, la paz. Nadie, nadie me la va a quitar. Esa paz, esa paz que Dios me dio, nadie me la va a quitar. La alegría. Nadie, nadie me la va a quitar. La alegría que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Y la esperanza. Nadie, nadie me la va a quitar. La esperanza que Dios me dio, nadie me la va a quitar. Oremos, infunde Señor en nosotros el espíritu de tu caridad Para que alimentados con el pan del cielo nos hagas concordes en la piedad Por Jesucristo nuestro Señor, amén Queridos hermanos y queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la celebración de esta Santa Eucaristía Gracias de corazón a todos los que hoy pidieron por sus sacerdotes Doy gracias a Diosito por todos esos sacerdotes que oran por mí Que se consagran para orar por nosotros Gracias a mis amigos sacerdotes Gracias al Padre por el cual recibí mi primera comunión, mi bautismo, mi confirmación El Obispo, por aquel Obispo que me ordenó sacerdote que en paz descanse Le doy gracias a Dios por todos esos sacerdotes que oran y que se entregan por amor a Dios Gracias de todo corazón y gracias a todos los que pidieron hoy por el Padre Chucho, por mí Gracias que Diosito los bendiga también a todos ustedes Y no se les olvide que estamos para ofrecer sacrificios por ustedes Para orar por ustedes, que Dios los bendiga grandemente Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que se suscriban y le den clic en la campanita Y de esa manera puedan recibir ustedes las notificaciones para la misa de cada día También a todos los que quieran ayudarnos a evangelizar Envíen el link de la Santa Misa Para que muchas otras personas lo puedan escuchar Y les pueda llegar el mensaje del Señor También un saludo muy especial para el canal de TV Familia Para los hermanos, amigos y benefactores del canal Y para ustedes los televidentes que nos permiten entrar cada día a sus casas Muchas gracias por el amor y por el apoyo a nuestro canal de TV Familia Los invitamos para que esta semana celebremos la vida de los santos Tenemos mañana a San Antonio Abad El viernes a San Fabián y San Sebastián Y el sábado a Santa Inés, Virgen y Martín Escuchemos la vida de los santos y aprendamos de ella Imitemos de estas vidas para poder nosotros también crecer en santidad A todas las personas que quieran las medallitas de San Benito Del Señor de los Milagros Con muchísimo gusto se pueden comunicar aquí a nuestro santuario O los invitamos cordialmente para que nos acompañen En las Santas Eucaristías Diarias a las 9 de la mañana presenciales De martes a viernes Están todos cordialmente invitadísimos Gracias de corazón a las personas que aman el santuario Y mandan su ofrenda, su diezmo Gracias de todo corazón Que Diosito Todopoderoso los bendiga y los acompañe Y ahora dispongámonos para recibir la santa bendición El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre Amén Nuestra santa Eucaristía se ha terminado Con la compañía de la Virgen Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios No olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho, pero mucho, mucho Y por favor sean amables, sonrían y seamos felices Así es Santa María, Madre de Dios Ruega por todos, ruega por nos Santa María, Madre de Dios Ruega por todos, ruega por nos Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Ruega por todos, ruega por nos